Bueno amigos, acá estamos de vuelta, al fin, caso 18, investigación adicional, vamos a ver cómo vamos a terminar nuestro primer caso, bueno, ya es apenas el inicio de nuestra aventura, pero la próxima semana estaremos de vuelta y por más, así que chicos prepárense, no pestaneen, abrochen sus cinturones, mantengan sus ojos frente al monitor y el reto, historia. Esto es Criminal Case S.A., empecemos ya mismo. Bien, investigación adicional en marcha. Ah, Alan, felicidades por atrapar al asesino, nunca dudé de ti. Just Town es un lugar increíble, pero también es conocido como la capital de los asesinatos en Pacific Bay, jamás mencionan eso en los folletos para turistas. Por eso me fui de Just Town y viajé por el mundo cuando era joven. Lo hice para alejarme de tanta sangre y odio. Jan, deberías ir a dar un paseo con Alan, necesitas recordar que optimista puede ser la gente frente a los desastres. Eso me recuerda que Just Town generalmente organiza un carnaval al año. De eso se encarga Freddy Alonso. Pero no he recibido su propuesta aún, y la fecha límite es hoy. Sería una lástima que no lo organizara ese año por culpa del huracán Ives. Jefa, tienes razón. El carnaval siempre ha sido un símbolo de esperanza y vida comunitaria. Tras la tormenta la gente lo necesita hoy más que nunca. De hecho, conocí a Freddy cuando era joven. Alan, me gustaría ir contigo a hablar con él si no te importara. Muy bien. ¿Afuera de la estación de policía? Espera, Alan. Dina acaba de llamar por teléfono. Está muy molesta por algo. Me gustaría ir contigo, pero tengo que escribir cientos de reportes. No te preocupes, Amy. Con gusto tomaré tu lugar. Entonces, Alan, ¿quieres hablar primero con Dina o con Freddy? Bueno, vamos a verlo. Caso número 18. Después de la tormenta. Investigación adicional. Bueno, las damas primero. Vamos a hablar con Dina. Policista tal Alan, por favor, tiene que ayudarme. Louie, mi hijo de 14 años, escondió mi vestuario para el espectáculo de esta noche. Sé que lo hizo porque no está de acuerdo con mi trabajo. Y si no encuentro el vestuario, seguro me van a despedir. Sé que es difícil para Louie no tener padre. Pero para mí también lo es. Porque no entiende que es dependernos de ese trabajo para sobrevivir. Estoy seguro de que la quiere mucho, Dina. Sabe, a su edad yo también era terrible. Me portaba mal con mis padres. Bueno, usted creció y se convirtió en un hombre dulce. Así que aún hay esperanzas para Louie. Sus padres deben estar muy orgullosos. No sabría decirte. Fue muy triste. Ellos murieron cuando era adolescente. Nunca tuve la oportunidad de decirles cuánto los quería en realidad. Dios mío, lo siento mucho. Gracias. No se preocupe por perder su trabajo. El policía estatal Alan buscará en el club de jazz y encontrará su vestuario en un abrir y cerrar de ojos. Siento no haberte mencionado antes la muerte de mis padres, Alan. No es fácil hablar de eso. Te entiendo, Jan. Bueno, a cualquiera le puede pasar. Perder a los padres es muy complicado. Me hubiera gustado no estar en mi crisis de adolescencia cuando murieron. Los recuerdos suyos que tengo son confusos. Pero como bien dice, Saran, al menos podemos ayudar a Dina y su hijo a encontrar el vestuario. ¿Quieres ir a buscarlos al club de jazz? Suena bien. Muy bien. Continuemos. De manera que los padres de Jan murieron cuando él era adolescente. Vamos al club de jazz. A ver si encontramos algo. Y lo haremos con Pili. Cajón de botellas. Corazón flechado. Maracas. Bebida de coco. Pastel. Cenicero. Trampilla. Vaso de whisky. Copa de helado. Gong. Silófono. Bebida de piña. ¿Listo? 800 de experiencia. Muchas gracias, monito. Muy bien, Alan. ¿Quieres buscar en esta caja que con botellas de alcohol? Sería el último lugar donde se me ocurriría buscar en el vestuario de Dina. Pero confío en ti. Muy bien, adelante. Bien. Cajón de bebidas alcohólicas. Vamos. Ahí te caché. Vamos. Perfecto. Tenías razón, Alan. Alan, el vestuario de Dina estaba escondido en esta caja con botellas de alcohol. Pero está todo rasgado. Un momento. ¿Dices que puedes arreglar su vestuario? Eres una caja de sorpresas, Alan. Una caja de sorpresas. Continuemos. Un buen cumplido de parte de Jan. Tela rasgada. Tela rasgada. Listo. Tela rasgada. Sorprendente, Alan. Conseguiste recuperar el vestuario de Dina. Estoy de acuerdo. Sabemos que su hijo lo escondió el vestido. Pero al parecer también lo rasgó todo. Pequeño monstruo. No le devuelvan el vestido a mi mamá. Todas las noches está trabajando en lugar de esta casa y lo odio. Ya no quiero que eso pase. Te entiendo, Louie. Mira, no te culpamos por lo que le hiciste a tu madre. Sé que es difícil tener planes que nunca están presentes. Usted no sabe nada. Ella se la pasa bailando para extraños. ¿Sabe lo vergonzoso que es eso? Ella lo hace para alimentarte, niño. La verdad tienes que te entiendes. Suerte de tener una madre. Yo no tuve padres que me cuidaron desde los 14 años de edad. Así que trata de entenderla. ¿Está bien? Ah, yo... Bueno, tengo suerte de tenerla. Es solo que quiero verla más. ¿Me entiende? Gracias por arreglar el vestido de mi mamá, policía Estatalalan. Lo que hice estuvo mal y no va a volver a suceder. Te creemos, Louie. Vamos, policía Estatalalan. Hay que darle a Dina su vestuario para el espectáculo de esta noche. Bien, continuemos. Vamos a devolverle su vestido. Hola, Dina. El policía Estatalalan encontró su vestuario que tu hijo intentó esconder. Oh, muchas gracias, policía Estatalalan. Voy a poder bailar esta noche. Acabas de salvar mi empleo. No es fácil ser una madre soltera con un adolescente a quien criar, pero con el amor de un niño hasta los días más oscuros no parecen ser tan malos, ¿sabe? Estoy totalmente de acuerdo. Tengo dos hijos. No siempre es fácil, pero ser un padre es el mejor sentimiento que existe. Más vale que me prepare para el espectáculo de esta noche, pero... Antes, acepte por favor este obsequio, policía Estatalalan. En Just Town nos gusta vestir elegante. Espero que le guste. Un canotier. Perfecto, gracias. Gracias, continuemos. Y ahora, Freddy Alonso. Ah, policía Estatalalan. ¿Y Jan? ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Freddy. Qué gusto verte de nuevo. Policía Estatalalan, Freddy y yo crecimos juntos en el mismo barrio cuando éramos niños. Hace mucho, mucho tiempo. Hemos venido aquí porque la jefa Márquez está preocupada de que no organizarás un carnaval este año porque no has enviado ninguna propuesta. Claro que quiero organizar un carnaval este año. Después del huracán Ives, Just Town necesita de una celebración para decir al mundo que no ha sido derrotado. Sé que la fecha del límite es hoy. Estaba preparando mi propuesta, pero con todo lo que ha estado pasando, creo que la perdí. Lo bueno es que el policía Estatalalan no solo es el mejor detective del mundo, sino que también es el más amable. Te ayudaremos a buscarla en el pabellón. ¿Verdad que sí? Claro que vamos a ayudarte. Oh, gracias, policía Estatalalan. Por favor, acepte esto para cubrir sus gastos. Después de todo, está trabajando fuera de horario. Gracias, Freddy. Muy amable de tu parte. Continuemos. Bien. Lugar del concierto. Y lo haremos con clara. Adelante. Vamos. Ventana. Calzado. Ahí está. Tronco. Hormiguero. Caballete. Escalera de mano. Vidón. Tienda india también. Erizo. Nido de pájaro. Pala de jardinería. Carpeta. Veamos. 100.000 puntos extra. Gracias, monito. No puedo creerlo, Alan. Apenas me dio tiempo de echar un vistazo por el pabellón y ya encontraste el documento. La tinta en la carpeta está toda borrosa. ¿Crees que puedas recuperarla, Alan? Adelante. Muy bien. Sigamos. Y hagamos esto deprisa. Vamos, vamos, vamos. Adelante, adelante, vamos. Hagamos esto rápido, si no se me va a alargar este video. Impresionante, Alan. Resolvaste la tinta borrosa y la carpeta dice, propuesta de carnaval. Claro, ese debe ser el documento que Frid estaba buscando. No olvides que Andrea dijo que hoy es el último día para proponer un carnaval. Y ya hasta aún necesita esta celebración. Oh, es una gran idea, Alan. Hay que enviarle este formulario a Hannah. Ella podrá revisar que todo esté en orden y así Andrea lo podrá firmar. Muy bien. Vamos. 9 horas para la propuesta de carnaval. En ese tiempo estaremos de vuelta, amigos. Muy bien. Vamos a ver el resultado. Hannah. Ya repasé la propuesta de carnaval del formulario de Freddy Alonso, Alan. Y me da gusto decir que todo está en orden. Incluso me tomé la libertad de pedirle a la jefa que firmara la propuesta. Así que definitivamente habrá carnaval este año. Gracias, Alan. Mis hijos van a estar encantados. Ya están hablando de los disfraces que se van a poner. Es una gran noticia. Los ciudadanos necesitan recuperar su ciudad y recordárselos unos a los otros que sus casas pueden estar destruidas, más no su espíritu. De acuerdo, Alan. Hay que ir a darle a Freddy las buenas noticias. Muy bien. Adelante. Vamos. Ya casi terminamos, ¿eh? Hablemos con Freddy. Freddy, aquí tienes el formulario con tu propuesta de carnaval. Todo está en orden y la jefa Márquez ya la firmó. Ahora puedes estar tranquilo. Este año sí habrá carnaval. Muchas gracias, policía estatal, Alan. En Just Town la gente se reúne para bailar y olvidarse de sus preocupaciones. Después del huracán y ves, sin duda necesitan bailar más que nunca. Ah, el carnaval, esa alegría pura. Qué emoción llevar a mis hijos. Ellos tienen que verlo. Por cierto, estaba a punto de ir a comerme la mejor hamburguesa en Just Town. Policía estatal, Alan. Sería un honor si viene conmigo. Y Jan, después de tantos años, me encantaría saber más acerca de tu familia. Una hamburguesa. Gracias, Freddy. De regreso en la estación. Alan, gracias a ti, Freddy podrá empezar a trabajar en la organización del carnaval. Los habitantes de Just Town estarán encantados. Después de todos esos asesinatos y huracanes, la gente sigue llena de alegría y esperanza. Y los envidio por eso. Tras la muerte de mis padres, no pude hacer lo mismo que ellos y reconstruir mi vida. Así que me fui y viajé por el mundo, intentando dar vuelta a la página. Mis viajes me mostraron otras culturas y a un mundo totalmente nuevo. Pero no me ayudó a cerrar las heridas. Y tengo que aprender a vivir con eso. Estoy feliz de tener colegas como tú y una familia increíble para levantarme el ánimo cuando estoy deprimido, Alan. Y cuando llegue el carnaval, espero que todos bailemos juntos, celebrando la vida. Y quién no, Jan. ¿Quién no? Hay que saber celebrar la vida. Y de esta forma terminamos el caso 18 después de la tormenta. El próximo caso lo dejamos para la siguiente semana. Volvamos a la pantalla grande, amigos. Bueno, amigos, de esta forma terminamos el caso 18 después de la tormenta. Pero regresaremos el próximo domingo con el caso 19. Bueno, recuerden, amigos, eh. Esto es apenas el comienzo de nuestra aventura en Jazz Town. A ver qué es lo que nos deparará en el futuro, eh. Así que manténganse bien firmes cada domingo acá en este canal. Amigos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Muchas gracias a todos por su compañía y será hasta la próxima. Esto fue Criminal Case S.A. Gracias por visitarnos. Hasta entonces. Gracias por ver con los niños. ¡SUSCRÍBETE! ¡GREPCAR估 дрERREF! ¡GREPCARRA! 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 ¡YUNI coberta! ¡GREPCARRA! ¡GREPCARRA! ¡Gracias!